¿Qué porcentaje tiene continuidad y qué porcentaje no? Voy a hablar por mí, no puedo hablar por otros, obviamente. Fue discontinuo en todo el año, fue muy discontinuo en todo el año, muy variable todo el año. Hasta antes, las vacaciones de invierno, podríamos estar hablando de un 70, 75% de chicos, que no es bajo, que se conectaban asiduamente, hasta podríamos hablar de una clase seuda normal. Después de las vacaciones de invierno, redicayó un poco, también se había mezclado un poquito ahí ese temita que el gobierno dijo que no lo iban a calificar. Bueno, lamentablemente, ahí bajó un poco el porcentaje, no te lo voy a decir en número justo porque no lo saqué, en el caso de secundaria, de una de las escuelas que yo trabajo, lo hicimos con el último año, porque los chicos obviamente ya pasan a una facultad, pasan a otro nivel, y hubo casos que a veces estuvimos por debajo del 50%. Lo cual ya prende alarmas, ¿no es cierto? Ya prende ciertos detonantes que decís, bueno, a ver, qué pasa acá, donde la escuela lo ha abordado, doy fe, han llamado a los padres, han hecho todo lo que han tenido que hacer, y han quedado cosas en el camino, puntualmente quedaron cosas en el camino. Y ya en ese caso, el chico que pasa, por ejemplo, el alumno que pasa a una facultad, ya el año que viene ese contenido, no lo va a ver con Pasteri el año que viene, ni con Pasteri ni con otro profesor, porque ya pasa a una facultad. Entonces, si ven la facultad, todos sabemos, tienen los cursillos nivelatorios, pero lo que no se vio, no se vio. No se vio y lo vas a ver ya en otro nivel, en otra modalidad y con otro tenor, o sea, con otra complejidad, como es, por ejemplo, el universitario. Y ya creo que en ese aspecto, sí, ahí tendríamos ciertos problemitas. Si tuvieras que decirme qué te llevaría desde 2020 para la presencialidad, o para el 2021, si hay o no presencialidad. Bueno, ¿lo puedo decir nuevamente? Sí, claro. Sí, tecnología. Sí, 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 sí. Lo marco y lo remarco. Está bien, mucha gente me conoce, sabe que por mi profesión doy muchas materias de dibujo técnico, de representación gráfica, y todo lo que son, doy materias de tecnología, de representación, ¿no es cierto? Lo has vivido de cerca, me imagino, ¿no es cierto? Bueno, la gente no sabe qué estamos diciendo. Pero bueno, sí, los aspectos tecnológicos. A ver, Elizabeth, el Classroom está desde 2013, que Google lo tenía guardado, y salió en el 2020. ¿Quién iba a usar el Classroom desde 2013 si yo iba a ir a la escuela? Entonces, el Classroom simplemente hasta, mirá lo que te voy a comentar, hasta para tomar asistencia, para tener el control del, perdón, el registro del alumno en clase, lo podés usar el Classroom. Cuando llegás a tu casa, abrí la compu, entonces, podés dejar toda la tarea que viste en la presencialidad, ya se lo dejás también, aparte de tenerlo registrado y documentado en la carpeta, vos se lo dejás directamente también en el Classroom. Sencillamente una genialidad. Pero muchos docentes lo vimos este año. O sea, no estoy hablando de un Excel, un Word, o que dibujás en AutoCAD, o hacés Reno0, 3D Studio, o la impresora 3D. Yo trabajo todos los días de eso. Estamos hablando de realmente herramientas diseñadas para los aspectos educativos. Es fantástico, fantástico. Sí, te lo llevo. Bueno, eso te lo llevas. ¿Crees que las instituciones educativas de salto están equipadas para enfrentar esa tecnología? En algunos casos sí, en otros no. En algunos casos sí, en otros no. No es nada nuevo que el profesor se tenga que llevar su computadora a la escuela todos los días. Simplemente, obviamente, siempre hablando por mí, yo me llevo mi computadora, me llevo inclusive mi computadora, que la uso para mi trabajo profesional, porque eso le está dando el lugar que la computadora que yo tengo en la escuela se le estoy dando un lugar a un alumno. No es nada nuevo lo que estoy diciendo. ¿La conectividad de las instituciones? También. Estamos hablando, sí, siempre sobre los mismos temas. Faltan cosas. Vamos a hablar de recursos, si hablamos con propiedad. ¿Faltan recursos? Sí. Sí, sí, sí. Faltan recursos. Yo creo que, por ejemplo, las escuelas y la hospedadora, con todo lo que hacen, realmente es algo, hasta podríamos decir, titánico, pero bueno, medio viejito la comparación que hice, la analogía. Pero sí, 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 se va haciendo. En educación, Elizabeth, siempre se va haciendo. En educación, yo siempre digo esto y siempre lo digo muy suavecito. depende de las sumatorias de voluntades de todos, de papá, de mamá, depende de la maestra, depende de la maestra de jardín de infantes que le compre el chocolatito y con su plata los caramelos para sus nenes de jardín. Y podríamos escribir un libro, Elizabeth, de esto. A veces te produce alegría el apoyo de un docente, de los directivos de un docente, a veces te produce angustia. Bueno, es parte del quehacer docente. Hay que estar preparado y no es sencillo. ¿Crees que como sociedad, aparte no vamos a hablar solamente del marco educativo, digo, la sociedad en general, ¿aprenderemos o aprendimos la importancia de la educación y de la educación presencial? ¿Qué preguntita? Pueden editarlo si quieren. Falta mucho. No te puedo decir ni sí ni no. Yo creo que falta mucho. En algunos aspectos se ha revalorizado y en otros aspectos creo que no. ¿No es cierto? No. Vuelvo a repetir. La educación es una sumatoria de un montón de variables, de voluntades, donde la sociedad tiene que acompañar al docente, donde la sociedad tiene que ponerse en el lugar del docente, pero sobre todo donde la sociedad tiene que ponerse en el lugar del alumno. El alumno tiene un derecho, es un derecho educarse. No lo digo, no es nada nuevo, está escrito, es normativa, hay convenciones sobre esto. Entonces creo que todavía como sociedad nos falta mucho aprender, como sociedad, como docente, como persona, como profesionales, como sea. Nos falta aprender mucho del otro, muchísimo del otro. Eso lo digo, más que como profesor, lo digo como papá. ¿Está? Lo digo como papá. Pero siempre se sale adelante. Última, última, prometo que última. ¿Dónde te vamos a encontrar el próximo año? Porque los que conocen a José Pasteri saben de cómo es su nivel, así que el próximo año te vamos a encontrar más riguroso que el 2020. Si es presidencial, sí. No me deberías haber hecho esa pregunta. Bueno, sí, se entiende que uno de lo presidencial puede profundizar un montón de ejercicios y temas. Siempre me gusta hablar de dibujo técnico porque es lo que soy en mi esencia, desde lo más prístino de mi ser, dibujo técnico y sobre todo las tecnologías y las representaciones gráficas. Más allá que sea lo que estudié, es lo que soy y es lo que me identifica. ¿No es cierto, Eli? Sí. Hasta ahora, como creo que viene a José Pasteri en la virtualidad, así todo el año que viene puntualmente me ofrecieron a dar clase de Lonova en Junín, lo cual es un desafío, ¿no es cierto? Pero ya estoy hablando de una cuestión personal y no estamos acá para hablar de lo mío. Pero sí, siempre dando clase. Exacto. Bueno, no quiere decir que este año haya sido leve, para nada. No, la gente que me ha tenido sobre todo en las carreras terciarias sabe que no he sido leve, pero no es que porque es ser leve o no ser leve, es simplemente uno tiene que acompañar un camino que es propio, por ejemplo, en el caso de un nivel terciario, propio del nivel, entonces las exigencias son propias del nivel, no es que porque uno sea malo exigente. Si es por el docente, el docente siempre te va a exigir más. El docente siempre trata de que el alumno siempre vaya un poco más, ni hablar a un nivel universitario, Elizabeth, donde te tratan de poner en crisis y desde la crisis vos comenzás a tener realmente un cambio de perspectiva y ahí comienzan a salir realmente los, comenzar, uno a aprenderse de los conceptos de los conocimientos. Pero, bueno, en terciario es un escaloncito más abajo, no muy abajo a veces. A veces no tan abajo, José Pasteris. Bueno, entonces, en terciario podemos decir que tenés, se tiene por lo menos este año un buen nivel de gente que llegó a terminar por lo menos el año. Sí, sí, no solo eso, Elizabeth, ya han rendido los finales inclusive, yo te diría clase normal, no me gusta hablar puntualmente de las escuelas donde trabajo, ¿no es cierto? Por una cuestión de, porque si no tengo que hablar de todos los colegios, pero en nivel terciario se vieron desde lo virtual todos los contenidos y se tomó examen con tribunal, obviamente de una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados, no el tribunal directo, pero bueno, hemos hecho los tribunales hasta, mirá, este año se han elegido cargos directivos desde lo virtual, cargos directivos, se hicieron los actos públicos virtuales, bueno, para el que no sabe yo soy representante de AMED que es el, ¿cómo se llama? el gremio de los técnicos, actos públicos virtuales, o sea, con orden de méritos, como se toma normalmente por normativa y, o sea, con su complejidad también y con, obviamente, con sus tiempos, yo te, o sea, haciendo un, este, un resumen, yo lo que veo que lo que cambió significativamente fueron los tiempos nada más, después lo demás, este, contenido más, contenido menos, pero lo que varió fueron los tiempos, el tiempo que hay que darle al alumno, el tiempo de respuesta del docente y así sucesivamente podemos analizar cada uno de los temas, pero fue un tema de, nada, la variable tiempo, este, pero la variable tecnológica salió a contrarrestar mucho el tiempo, bueno. Bueno, José, la verdad que muchísimas gracias, ha sido muy claro y bueno, como decías, esperemos entonces que tengan un excelente 2021 porque le han puesto todo, todos los docentes, las familias, los directivos, las instituciones educativas a este 2020. 2020. No, gracias, gracias a vos, este, a toda la gente, bueno, que nos, nos, nos apoya o, y a las que no nos apoyan también, este, parte de esto, este, bueno, y decirles, este, o tratar de que la fiesta mitiguen un poco lo que fue el, el, el 2020, yo creo que en familia hay muchas cosas que se, se sanan, ¿no es cierto? o, o, por lo menos vamos a tratar de que sea así, desearle unas felices fiestas y un mejor comienzo de año, eso es lo que trato y lo deseo de, de lo, lo más sinceramente posible. Muchas gracias. No, vamos.